que hay dos grandes bancos de nuestro país que han hecho acciones, que han realizado acciones en favor de la colectividad y hay que saludarlos. Nos referimos al Banco Hipotecario Dominicano que acaba de suscribir un acuerdo con el Centro de Integración para la Mujer, de apoyar a la mujer de la pequeña empresa en sus acciones, en sus actividades y en sus labores. Queremos extender esa felicitación al VHD y abogar para que sigan esa línea, esa posición de respaldar a los sectores más necesitados del país y mantener abierto su contacto con la colectividad dominicana.